Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí a estas horas, o a las tres y media. Hemos acabado, en fin, con el tiempo muy pegado, por las interesantes intervenciones de todos ustedes, también de las ponentes. Así que esta tarde vamos a encarar una nueva sesión, que va a estar compuesta, en primer lugar, por una conferencia de la profesora Ramos Palomo. Después vamos a tener una mesa redonda, o sea, comunicaciones, perdón, y después una mesa redonda que también nos aportará otra visión desde el punto de vista de los testimonios de las personas que vivieron con diferentes experiencias en distintos exilios. Así que, sin más, para que después podamos también tener tiempo un poquito para preguntas y, sobre todo, para las comunicaciones, para esos avances de investigaciones que poco a poco se van haciendo, pues vamos a empezar presentando a la profesora María Dolores Ramos. Es para mí un honor, un privilegio y un placer estar aquí con ella y poderla presentar. María Dolores es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Málaga. Ella es una de nuestras especialistas más importantes, una de las especialistas del país más importantes en Historia de las Mujeres, Historia de Género. Concretamente, ella es especialista en Historia sociocultural, fundadora del Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer y también del Seminario de Fuentes Orales y del Grupo de Investigaciones Históricas Andaluzas en la Universidad de Málaga. Sus líneas de investigación han girado y giran en torno a la acción colectiva, la relación entre feminismos y culturas políticas, la biografía también y la historiografía de género. Es imposible citar siquiera las publicaciones de referencia de la profesora Ramos Palomo porque conformarían un listado enorme. Ella es autora, además de un centenar de obras y por señalar solamente algunas, pues citaremos, bien porque sea autora o bien porque sea coordinadora, porque también María Dolores se distingue por promover estudios en estas líneas de investigación de la que ella es experta. Así que señalaremos solamente por citar algunas el libro de Tejedoras de Ciudadanía, Culturas Políticas, Feminismos y Luchas Democráticas en España, también de Repúblicas y Republicanas en España, también del artículo sobre Magda Donato, una mujer moderna, su labor como articulista en la prensa española, del libro Andaluzas en la historia, reflexiones sobre política, trabajo y acción colectiva, o del artículo Historia de las mujeres y género, una mirada a la época contemporánea en la revista de historiografía. Como digo, solamente una pequeña pincelada del trabajo de investigación tan arduo, tan constante, tan duradero en el tiempo y tan importante para conocer la historia de las mujeres y la historia de género en nuestro país. María Dolores es también miembro de la Academia Andaluza de la Historia y, como digo, pues es un placer, un honor y un privilegio que ella esté hoy con nosotros. Además, le agradecemos muchísimo el esfuerzo por estar hoy aquí, porque sabemos que ha tenido que sortear dificultades personales, además de la manifestación de los pensionistas que está teniendo lugar hoy en Madrid. Así que muchas gracias, María Dolores, y es todo tuyo. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí compartiendo este rato con todos ustedes. Es también una satisfacción poder estar en este Congreso, que creo que va a marcar un hito, un hito muy importante. Y, por supuesto, tengo que estar muy agradecida a las organizaciones que han convocado este gran acontecimiento cultural, político, político, feminista, y, por supuesto, a las directoras del Congreso, son varias. Sé que su trabajo ha sido inmenso. Ustedes tendrán ocasión de comprobarlo a lo largo de estos días, a la UNED y a esta institución extraordinaria que nos está acogiendo y que nos va a seguir acogiendo por espacio de dos o tres días. Esta conferencia o esta charla que les voy a dar y que yo he titulado «Entre México y Nueva York, o viceversa, acción política, resistencia y memoria de las exiliadas españolas en la otra orilla», para diferenciar del primer exilio o del exilio definitivo para muchas mujeres en el país vecino, en Francia, surge a partir de una línea de investigación en la que llevo, bueno, pues un poco, no demasiado tiempo, pero sí el tiempo suficiente como para replantearme algunas cuestiones para hacerlas públicas aquí, delante de ustedes, y, si fuera posible, también para debatirlas. Esas cuestiones tienen que ver con la relación entre fronteras, fronteras geopolíticas, fronteras de género, fronteras sociales, culturales, lingüísticas, étnicas y la población desplazada en general, la población refugiada, la población vencida, proscrita siempre desde el otro lado. Y dentro de esa población, las mujeres. Porque las mujeres han constituido, ustedes ya lo saben, una bolsa desconocida, difuminada, dentro de lo que se ha venido considerando el gran exilio republicano, que se dijera o no se dijera, pues era un exilio escrito en términos masculinos, desde el punto de vista de los hombres y con una mirada ciertamente androcéntrica. Bueno, voy a parar aquí porque me parece… Ah, sí, está conectado. Perdón, ¿eh? Perdón. ¿Podrías venir un momento, Matilde? Porque tengo un problemita para ir pasando. Yo voy a hablar, ¿eh? Voy a hablar y me gusta hablar. Pero para acompañar la charla con… A ver. ¿Sí, quiere? Sí, pasar. ¿Quieres que te lo vaya a pasar, no? Aquí. ¿Tú lo puedes pasar desde allí o…? Yo creo que sí. Vale, aquí. Y aquí para acá. Vale, gracias. Sí. Bien, perdón por esta pequeña interrupción, porque la tecnología tiene estas cositas. Y yo ya soy de una edad en la que, bueno, la tecnología me viene un poquito grande, la verdad. Yo soy del antiguo régimen en este sentido. Les comentaba que tiene una importancia fundamental que centremos la mirada. Ya se está haciendo. Se está haciendo desde hace, yo diría que tres décadas, porque tenemos nuestras pioneras, nuestras historiadoras pioneras en el estudio, el exilio. La profesora Pilar Domínguez Prat o la profesora Josefina Cuesta, que ha estado esta mañana aquí con ustedes, la profesora Alicia Altez. Indudablemente se han ido poniendo piezas dentro de un puzzle bastante desconocido en general. Pero llegados a este punto, después de todas las investigaciones que se han hecho y las que se están haciendo, que son muy importantes, a mí me ha parecido importante introducir en esta línea de investigación, de visibilizar el exilio femenino, pues algunas cuestiones que hasta este momento habían quedado más en la periferia. Y para mí la cuestión de las fronteras como identidad, de qué manera el exilio transforma las identidades femeninas, de qué manera el exilio evidentemente cambia la vida de las mujeres, de qué manera sus opciones sentimentales, emocionales, sexuales, por qué no decirlo, se ven también resquebrajadas o sometidas a transformaciones y cambios una vez que se atraviesan esas barreras que no son solamente geopolíticas, sino que son también esas barreras, como digo, lingüísticas, en muchos casos, y culturales. Se partía del centro, entre comillas. ¿Qué era el centro? Las mujeres, nuestras mujeres, igual que nuestros hombres de todas las edades, nuestras jóvenes, nuestros jóvenes, niños y niñas, formaron una riada humana inmensa que fue parada, taponada, como sabemos, en los Pirineos y que se le dio paso mal, tarde y en condiciones sumamente dramáticas. Pero es verdad que en estos ríos de población las opciones del exilio, geográficas, lingüísticas, culturales, son diferentes. No es lo mismo en llegar a un país de lengua desconocida, con una cultura muy diferente a la nuestra, a esa periferia, que llegar a una periferia más amable, donde se comparte la lengua, donde hay unas raíces culturales, donde hay unas relaciones que se han ido consolidando con el tiempo. Pero es verdad que cuando hablamos del centro, en este caso el centro lo constituiría la segunda república, que ya se pierde, que se ha perdido. Y es un centro que, a su vez, puede, desde el otro punto de vista del bando vencedor, ser considerado, pues, como mera periferia ya, los proscritos, los vencidos, las vencidas, la población refugiada, ya es algo periférico en lo que es el nuevo régimen, el régimen del general Franco, el régimen fascista. Por tanto, pongo esas comillas de centro, entendiendo por centro la segunda república, los ideales de la gente que defendió la república desde, bueno, partidos políticos, ideologías diversas, la defensa de los valores republicanos. Este es el centro que, bueno, pues, con toda, si queréis o si quieren, con toda la, en fin, el cuidado que queramos poner, se pierde cuando acaba la guerra civil y es el centro, sigo hablando, entrecomilladamente hablando, y un tanto metafóricamente, que se pierde cuando mujeres y hombres tienen que abandonar forzosamente nuestro país. Y lo que se pierde no solamente es ese centro histórico, político, ideológico, de valores, sino que también se pierde o se intenta que se pierda la memoria de ese centro, que, bueno, nos está recordando esa batalla a la cartelería, que he recogido como punto de partida de lo que va o de lo que es la conferencia. La derrota se consuma e incluso antes de que se consume esa derrota se ha producido o se vienen produciendo oleadas sucesivas de personas refugiadas que normalmente van en primer lugar a Francia. Francia es, por tanto, el primer lugar de ese destino. Cuando abordamos el exilio femenino, es muy conveniente, y supongo que la mayoría de las personas que están aquí lo saben, incluso es posible que lo hayan practicado, lo practiquen en sus líneas de investigación, que se haga una diferencia entre lo que podría ser un exilio, una gran bolsa de mujeres, mayoritaria esa bolsa, de mujeres que fueron al exilio no tanto por tener un compromiso político claro o por haber dejado atrás unas responsabilidades políticas muy definidas, una militancia sindical, una militancia política, una militancia feminista, unos cargos públicos o el desarrollo de unas tareas cívicas de cuidado o de justicia durante el propio conflicto militar. Aquellas, digamos, mujeres que se dedicaron a esas tareas de cuidado de personas enfermas, personas heridas, niños mayores, etcétera. Bien, la bolsa mayoritaria no está formada, de mujeres exiliadas no está formada, o sea, está formada por mujeres que no tuvieron estas responsabilidades políticas. Por tanto, para ellas va a ser acompañar a los familiares, se ven obligadas a acompañar a los familiares, en muchas ocasiones a los hombres, vamos a decirlo así, de su familia. Estamos en una estructura patriarcal, todavía lo estamos, al marido, al padre, a los hijos mayores, al hermano mayor, al tutor, etcétera. Estas son las mujeres que cuando llegan al país de recepción van a tener más problemas a la hora de adecuarse al nuevo sistema de vida, las nuevas formas de vida, las costumbres. Mucho más si hay otras lenguas de por medio, si hay una orilla cultural que ellas desconocen. Por el contrario, el grupo de mujeres que es más minoritario, que marcha al exilio, llevadas por su ideario político, por su pensamiento, por su ayuda a la República, van a tener de entrada, no quiero decir que las dificultades, luego esta mañana se ha visto, las tienen que afrontar y las tienen que afrontar desde la vida cotidiana en adelante, desde lo que es la propia familia hacia más allá, desde lo privado, desde lo doméstico, hacia lo público. Pero es verdad que ellas llevan un ideal. De alguna manera, metafóricamente, llevan un testigo, llevan una bandera y es la bandera que no quieren que desaparezca. Puede ser la bandera republicana y con la bandera republicana la bandera roja y negra o la bandera roja comunista o la bandera socialista. Es decir, según las opciones políticas. Pero sí que hay, hay un mecanismo de resistencia y de politización todavía muy importante en estas mujeres. Pues bien, a pesar de ello, a pesar de que estas mujeres están, digamos, preparadas para asumir los riesgos de esa nueva vida, hay elementos que nos están hablando de la persistencia de los mecanismos patriarcales llevados también al ámbito del exilio. Muchas de estas mujeres que fueron militantes, que pudieron tener cargos de responsabilidad o, digamos, un perfil político no excesivamente importante en sus ciudades, en sus pueblos, estas mujeres vieron obstaculizadas muchas veces su salida por el hecho de ir solas. Y esto es algo que me parece importante señalarlos. Cuando se trató, además, de dar el salto a esa otra orilla, que es de la que nos ocupamos esta tarde, el salto Iberoamérica, básicamente, a Estados Unidos, en algunos casos, es en Nueva York, esos caminos, esas rutas que yo llamo de Nueva York a México y de México a Nueva York, a la hora del embarque, a la hora de facilitar la documentación para poder embarcar, los llamados barcos del exilio, muchas de estas mujeres tuvieron que utilizar estrategias, estrategias claramente directas o indirectas, como hacerse pasar por mujeres D, señoras D, madres D, hermanas D, novias D, para poder tener un sitio en el barco y poder salir al exilio. Es decir, ¿qué nos está indicando esto? Pues que las listas de personas evacuadas tenían un tinte predominantemente masculino. Y que lo que se trató de salvar o de poner a salvo en la inmensa mayoría de los casos, pues eran las vidas de los militantes, no de las militantes ni de las mujeres. Por eso hubo, salvo algunos casos, que son casos de mujeres con un protagonismo importantísimo, mujeres diputadas, la propia directora general de prisiones, que no pudo salir, ahora lo explicaremos, lo sabemos, por dedicarse a sacar a otros refugiados de París y quedó ella atrás, de tal manera que llegó la ocupación y no pudo salir en ese último momento en el que ella tenía los papeles preparados para irse al exilio a México. Pero, aún así, ella tuvo los papeles, como otras mujeres también tuvieron sus papeles. Pero eran mujeres con un perfil político muy definido, muy público y, sobre todo, que habían calado en lo que eran los medios y la opinión durante la Segunda República en la Guerra Civil. Por tanto, son mujeres, vamos a decirla, o casos, más bien, excepcionales. El exilio trasatlántico, por tanto, va a tener, en el caso de las mujeres, algunos escollos supletorios que los varones, en principio, por muy difícil que se pusiera y se puso el tema de los papeles y de lograr un sitio en los embarques, no sucedió con ellos. ¿Qué significa esto? Y es una de las cuestiones que creo que es importante trabajar en las líneas de investigación. Cómo el patriarcado, una vez más, cómo unas relaciones de género, unas relaciones sociales de género que son desequilibradas, que venían siendo desequilibradas, a pesar de los avances igualitarios que se produjeron en la Segunda República, van a marcar el cruce de fronteras. Y esto es, creo, importante tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar las investigaciones. ¿Por qué? Pues porque las fronteras son también históricamente, historiográficamente, sociológicamente, culturalmente, construidas desde la masculinidad y para la masculinidad. No olvidemos esto. He puesto un cartel de una película, cómo se representa el tema del cruce de las fronteras. Hay, como ustedes saben, miles de películas del oeste. Este río bravo que marcó, bueno, pues un hito en su momento cuando se estrena la película. Esto es un mundo de hombres, realmente. Ustedes acudan a ver la película o revisen las películas de la conquista del oeste y los cruces de fronteras. Y verán ustedes que, efectivamente, hay una virilidad importante en estas representaciones del cruce o de la conquista de otros territorios. Las mujeres a veces van en la diligencia, pero no tienen una acción importante, no tienen una agencia social, no tienen un poder subjetivo para decidir cosas. Entran en la malla de la película o entran en la malla de las relaciones sociales de género a través de unas relaciones amorosas o, cuando más, como prostitutas que a veces reciben su, entre comillas, merecido castigo a lo largo de la película por parte del guión o del guionista. Bien, insisto en el tema de las fronteras porque cuando nuestras mujeres, nuestras republicanas, nuestras socialistas, nuestras comunistas, nuestras ujetistas, nuestras anarquistas, atraviesan esa valla que es material, pero es también simbólica, que se van a encontrar en un espacio donde rápidamente se proyecta la diferencia, las diferencias. La primera de todas, la diferencia de sexo género. Cuando las españolas, y ahí va la gran, digamos, esa gran bolsa de mujeres que acompañaban a sus hombres, que huían del terror con sus niños, con sus bebés, con sus padres ancianos, llegan a la frontera francesa, lo primero que se encuentran después de esperar y después de que la guardia senegalesa tenga un trato inhumano y cruel con todos ellos, con hombres y mujeres, es la separación entre las mujeres aquí con sus niños. Los niños si tienen más de cierta edad van con los padres y las mujeres van con sus niños pequeños y con sus niñas, con sus adolescentes, con sus madres, con las personas de edad. Ahí ya hay una clara, como vemos, discriminación. Van a ir los hombres a espacios diferentes de los que van las mujeres. Pero la frontera también es un espacio de diversidad, un espacio de diferenciación, pero va a ser también un espacio de transgresión, donde aquellas de las nuestras que atravesaron la valla, la línea y que llevaban un ideario político y una bandera metafórica en la mano, que era la bandera republicana, en todos sus colores, en todas sus variables posibles, con todas las insignias que les queramos colocar a esas banderas, pues rápidamente van a empezar a hacer una política de transgresión con respecto a las normas que los respectivos gobiernos que las acogían les habían dado. Por tanto, esa frontera es espacio de transgresión, espacio de diferencia, es espacio de encuentro, obviamente, también. Es un espacio que puede amortiguar conflictos, pero que puede también acelerar los conflictos. La frontera va a definir modos de vida y peculiaridades. Y a partir de aquí, esos modos de vida y esas peculiaridades, sabemos perfectamente o, por lo menos, queremos aplicar eso en nuestras investigaciones, que van a conformar identidades, en el caso que estamos tratando identidades femeninas. Cuando quise poner concreción a estas ideas que estoy ahora mismo planteando ante ustedes, me pregunté a quiénes, a qué republicanas, a qué mujeres tenía que convocar, metafóricamente también hablando. ¿Quiénes iban a ser las protagonistas de esta charla? Pues, por el título ya que lleva la sesión, son diplomáticas, militantes, políticas, pues nuestras mujeres pertenecen a esa segunda bolsa más minoritaria de las mujeres comprometidas socialmente con el feminismo, con el sindicalismo, etcétera. Y elegí estos nombres e iré explicando un poco por qué. Las he puesto por orden generacional, entendiendo, en este caso, la generación desde un punto de vista cronológico. Desde Isabel Ollarzabal, es mí, malagueña, es, digamos, la mayor de todas ellas, nace en el año 78, 1878, muere en Ciudad de México en el año 74. Bueno, Isabel Ollarzabal es mí. Pensé desde el primer momento que no podía faltar, porque en una mesa o en una sección en la que se está hablando de diplomáticas, pues ella es la primera mujer, que no en la República, sino en la historia de España, pues ocupa ese cargo en la embajada, primero en la embajada suecia, y luego, por extensión, en los países nórdicos. Entonces, ella estaba ahí, en primer lugar. Victoria Kenciano, otra malagueña. Si Isabel Ollarzabal la podemos situar año más o año menos en la llamada generación del 98. Normalmente, cuando hablamos de la generación del 98, también hablamos de una generación en masculino, no en femenino. Las mujeres que formaban parte de la generación están siendo rescatadas desde hace 20 años, 15, 10 años, etcétera. Victoria Kenciano, como antes les decía, Victoria, también malagueña, es más joven, nace en 1892, en algunos libros aparece en 1898, pero ya se quitaba unos añitos, y muere en Nueva York en 1897. Victoria Kenciano no fue embajadora, pero fue secretaria, tuvo el cargo importante de secretaria de la embajada española, en París, durante la Guerra Civil Española, de 1937 a 1939. Y llevó a cabo una labor importantísima, no solamente con los niños de la guerra, algo en los niños y las niñas, algo que ella ya había llevado a cabo en España, antes de dar el salto a París, sino también con la propia población refugiada. Y eso fue una de las claves por las que demoró tanto su salida, ella personalmente, de Francia, que cuando quiso hacerlo ya era demasiado tarde. Luego verán ustedes que he introducido dos nombres que pueden ser líneas de fuga, pero creo que es importante, porque yo quería un grupo femenino, femenino, en este caso, de mujeres políticas, todas tienen una militancia política, como demanda la mesa o la sesión, pero quería introducir marcas personales. No quería que fuera un grupo absolutamente homogéneo. Ciertamente no tuvimos tantas diplomáticas, pero no era esa la cuestión. Entonces, me decidí por introducir en este grupo a Magda Donato, más conocida como Magda Donato, entre otros seudónimos, pero su verdadero nombre es Carmen Eva Nelken, Masberger, hermana de Margarita Nelken. Vivió algunos años, sobre todo en la juventud, a la sombra de su hermana, entre comillas, y había entre ellas una relación de amor, de amor entre hermanas, una cierta sororidad, pero también una rivalidad. Y la rivalidad era más patente en la hermana más pequeña, que era Carmen Eva. Y Carmen Eva decide, para la opinión pública y para el mundo en general, transformarse en Magda Donato, para que no se la relacionara en la esfera política, por ejemplo, con su hermana. Carmen Eva Nelken, Magda Donato, ya de ahora en adelante, como ustedes saben, es una política de perfil mediano-bajo, esto me interesa destacarlo, para que se vea esa heterogeneidad del grupo elegido, que militó en el viejo Partido Federal, Partido Republicano Federal, en la época, durante toda la República, pero también durante su exilio en México. fue una de las creadoras, dentro de las familias republicanas y sobre todo de los republicanos, que se mantenían más fieles al pensamiento de Pi y Margal, el gran, digamos, conductor del federalismo en España durante el siglo XIX y hasta comienzos del XX, cuando llega su fallecimiento. Magda Donato decide afiliarse al Partido Federal, que era un partido bastante insignificante, hay que decirlo, en lo que era todo el abanico de nuevos partidos republicanos en los años 30, pero que, según ella, contenía, llevaba dentro de sí las semillas del viejo federalismo de Francesc Pi y Margal. Por tanto, ella decide militar ahí y tiene una labor muy importante que yo creo que no ha sido reconocida ni siquiera por las historias, la historiografía feminista, por la historiografía de las mujeres, que es la reorganización o la organización, mejor, de las mujeres federales. No eran tantas, pero ella se encargó de organizar esa sesión femenina del federalismo. Se ocupó de las llamadas meriendas federales, una estrategia para atraer a las mujeres madrileñas a un par de cafeterías del centro de Madrid, donde con la excusa de hacer una merienda y charlar, pues venían los conferenciantes, venían las conferenciantes, la propia Belén Sárraga, la republicana española que había pasado tanto tiempo en México y que era federal desde pequeñita, cuando llega, se incorpora a estas meriendas federales femeninas. Y, por tanto, pues hay un intento de reorganización que yo creo que cuaja y que solo la guerra acaba con esa organización federal femenina hasta el punto de que aquí en Madrid, por ejemplo, hubo batallones femeninos, los batallones que había en la retaguardia, batallones económicos, los batallones sanitarios, hospitales, con el nombre de la propia Belén Sárraga, hospitales federales, hospitales de sangre, y eso nos está dando, por lo menos, a las historiadoras, a los historiadores, un indicador, un indicador de que algo se había movido y se había movido bien. Pues bien, Magda Donato está en este grupo como política federal, pero está también como una periodista, y ahí hay una línea de fuga, porque sé que habrá una sesión para hablar de mujeres periodistas, pero está también como lo que yo llamo una periodista de raza, porque ella fue la inventora la que llevó a la práctica el periodismo de investigación que hoy se lleva a cabo, que desde hace unos años se lleva a cabo en este país. Ella fue una de las pioneras y era una mujer poliédrica capaz de, aquí el tema de las identidades, de nuevo, es muy importante, de trasvestirse un día una mujer con problemas mentales para entrar al hospital psiquiátrico y luego narrar qué era el hospital, cómo se vivía en el hospital, cómo estaban las locas en el hospital, qué comían, qué tratamiento recibían. O bien, otro día se hacía pasar por pobre, por persona muy humilde y ponerse en las colas de los comedores de caridad, para luego explicar también cómo funcionaban por dentro y cuál era la dinámica de estos comedores de caridad. María Teresa León, la más joven de todas, es nuestra cuarta republicana elegida. Carmen Evanel, que por la edad nace en el 98, pues puede pertenecer ya al 27, la generación del 27, igual que María Teresa León, que nace un poco después, en el año 1903, en Logroño, y que ella sí muere en Madrid, es la única de todas que muere en Madrid, pero sin memoria. Bueno, la enfermedad de Alzheimer se la había declarado ya en los últimos años que vivió en Roma y perdió la mayor parte de sus recuerdos. Bien, esta trayectoria, la trayectoria, si observamos el grupo conjuntamente, quiero señalarles que hay unas huellas comunes muy importantes. Por ejemplo, es un grupo de clase social media alta. Si exceptuamos a Victoria Ken, que pertenece o representa a las pequeñas, medianas burguesías locales, urbanas, en el caso de su padre de Asastre, en Málaga, las demás mujeres pertenecen a unos estratos burgueses ya muy consolidados, en algunos casos burguesía liberal, de cualquier modo también una burguesía ilustrada. Por tanto, son mujeres que por las propias también conexiones familiares son muy cosmopolitas. ustedes ven los apellidos, Kenciano, de origen irlandés, Nelken Masperger, también de origen alemán y además de religión o cultura judía, María Teresa León Goiri, también de la alta burguesía. Es decir, es un grupo de mujeres que proceden de la burguesía española, pero que todas ellas van a conllevar lo que yo llamo el factor D, el factor de desclasamiento. Todas ellas van a acabar militando en partidos de izquierda, izquierda moderada, o de partidos socialistas, Partido Comunista, María Teresa León, Isabel Ollarzabal, Partido Socialista, etcétera. Por tanto, ahí hay unos factores que las aproximan, la formación educativa, el bilingüismo en todos los casos. Esto es muy importante para esas conexiones que yo subrayo en el título de la ponencia entre Nueva York y México y México y Nueva York, es decir, las fronteras entre el mundo anglosajón y el mundo hispánico, pero ese bilingüismo, en algún caso el trilingüismo, contribuyó también a que fueran embajadoras, a que fueran diplomáticas en las distintas sedes de la República Española. Es verdad que hay marcas individuales frente o al lado de esa conjunción de elementos que pueden compartir todas ellas, pues hay también las cuestiones, las marcas de identidad política, efectivamente, pues sus culturas políticas no son las mismas, profesionales, e incluso en algún caso las opciones, las elecciones afectivas, sentimentales y sexuales, que digamos en el caso de Victoria Ken, que siempre se rodeó de un nutrido grupo de amigos masculinos, pero que tenía sus preferencias sentimentales, sus amistades femeninas, pues es más rompedor desde el punto de vista de que, bueno, pues son mujeres que van a representar también el paradigma, el ejemplo de la mujer moderna, las mujeres modernas. Isabel Ollarsábal Smith, Isabel de Palencia, que utiliza el apellido del marido, esto era muy común en aquella época y lo ha sido durante mucho tiempo, recuerden, el nombre de la mujer y luego de fulano, el apellido del marido. Tiene una trayectoria y en esto compartiríamos elementos con las demás representantes de este grupo de mujeres exiliadas, muy poliédricas, son mujeres que han ensayado el periodismo, han hecho sus pinitos como actrices, han sido musas también para determinados pintores, en el caso de Isabel Ollarsábal, que la tienen ahí de joven a la izquierda y luego posando para su marido el que fue un buen pintor, un gran retratista, Seferino Palencia, hijo de María Tubao, la actriz, la famosa actriz teatral. Es muy importante desde mi punto de vista que quede claro que Isabel Ollarsábal o Isabel de Palencia va a tener una militancia doble o triple, va a ser una mujer que milita en el Partido Socialista, que va a militar en UGT, que va a militar en la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que va a derivar desde un feminismo social al comienzo de los años 20 hacia un feminismo sufragista ya en la República Española, que va a estar al frente o va a intentar ponerse al frente de los congresos internacionales sobre el sufragio de la Mujer, que se van a ir desarrollando, organizando en esta época y es una mujer que va a compaginar todas estas actividades políticas, sociales y culturales con un matrimonio que logró conservar, lograron conservar tanto Seferino Palencia como ella, a pesar de muchísimas vicisitudes en lo personal y en lo público que tuvieron que superar. Es un matrimonio que tuvieron dos hijos y que después de poderse reunir tras el éxodo y el hecho de que algunos de los miembros de la familia estuvieran en campos de concentración franceses, van a poder reunirse finalmente de Nueva York a México. Es muy importante también, creo, tomar conciencia de que estas posturas políticas de estas mujeres no nacen en el vacío. Normalmente, ya de jóvenes mostraron una sensibilidad, una solidaridad con los valores, valores liberales, valores de progreso, valores de la izquierda en general. Bueno, la propia Isabel Hoyer Zaval va a hacer sus giras para promocionar la República por Estados Unidos, por Canadá, etcétera. Como he dicho, ese camino del exilio pues la va a llevar primero a Nueva York y luego a México. Pero los viajes entre México y Nueva York van a ser continuos, porque ella dictó muchísimas conferencias en Norteamérica y al mismo tiempo se movió también mucho por México. Es decir, que ahí hay un intercambio importante. Estas fotografías pues tienen sin duda un valor testimonial que yo considero grande, porque están hechas en la Embajada de España en Suecia, en la época en que ella pues era nuestra representante o la representante republicana allí. Fotos con su familia, fotos, como ustedes ven pues posando en la Embajada, etcétera. Las memorias son también un elemento importante a la hora de vincular a este grupo de republicanas de élite, si ustedes quieren. No quiere decir que por ser de élites no pasaran sus penalidades, que sin duda las pasaron, pero de élite por su procedencia, incluso con su desclasamiento, porque por su gran nivel intelectual pues pudieron obviamente defenderse mejor en los lugares de destino. Isabel Ollarzabal sintió siempre la necesidad de que sus recuerdos, su memoria, su historia personal, familiar y la historia colectiva que ella vivió del exilio republicano quedaran y que pasaran a la imprenta. Estas memorias que están publicadas en español, en inglés, pero también en español, en este hambre de libertad o estos rescoldos de libertad, que se publican ya a partir de la transición democrática, porque antes era absolutamente imposible. Son memorias que muestran su historia personal, pero a su vez también esas historias ajenas a su vida, a su propia vida, pero que se convierten en espacios colectivos de sufrimiento, pero también de supervivencia, de resistencia y de politización. En estas memorias ella dedica no solamente el recuerdo o, digamos, la historia, recrea la historia de lo que está pasando en México y de lo que ha pasado en México, sino también de aquellas exiliadas y exiliados que estaban en otros países como Argentina, Chile y Cuba. Bien, voy a ir un poquito más despacio, más deprisa. Llegamos a Victoria Ken, Victoria Ken es conocida sumamente conocida como directora general de prisiones por su gran reforma penitenciaria, la más moderna que se ha llevado a cabo, que se había llevado a cabo en España hasta aquellos momentos, incluso en Europa, hasta tal punto de que fue copiada luego por otros países europeos. Victoria Ken tiene una vida política ligada siempre a los partidos republicanos, acabó en izquierda republicana, tuvo un papel muy importante en la retaguardia en la guerra civil española, perteneció a la Asociación de Mujeres Antifascistas, a la Comisión de Auxilio, visitó los frentes en muchísimas ocasiones, como se puede ver en esta fotografía, y es también la autora de una memoria extraordinaria, que supongo que han leído, y si no, les invito a leer, los cuatro años en París, ese primer exilio en el cual ella tiene que hacer frente al acoso no solamente de los nazis que habían ocupado París, sino también de la policía española, que entraba y hacía determinadas razias contra los políticos españoles y también con el régimen de Vichy. ese libro escrito además con un disfraz, hay un momento en el que Victoria es plácido, muy interesante, en este caso, el disfraz de género sexual que ella elige para, supuestamente, si el diario caía en manos de la policía, quedar ella al margen o intentar quedar al margen, y es también Madame Dival, con esos dos nombres falsos, ella vive en París, Madame Dival es su nombre de guerra en París, en la vida cotidiana, y plácido es el escudo tras el que se protege en estas memorias. Es, por tanto, este plácido un juego de identidades masculinas y femeninas, es una máscara para ocultarse del poder del nazismo, del poder de Vichy, del poder de Franco, y marca también unas fronteras desde el punto de vista que antes les he señalado muy importantes, que son las del género sexual, además de las fronteras geográficas, políticas y culturales a las que estamos más acostumbradas. Es muy importante, en el caso de Victoria Akem, sacar a colación que creó redes de solidaridad de mujeres muy importantes, primero en Francia, luego en México y finalmente en Nueva York, donde con Luis Crane, que fue su compañera sentimental durante más de 30 años, crea la revista Ibérica por la Libertad, esa gran plataforma que han estudiado, entre otros, como saben, la profesora Alicia Alté, entre otras investigadoras e investigadores. Ibérica tuvo dos madres, en este caso, Victoria y la filántropa Luis Crane, millonaria, además, norteamericana, que fue la que sufragaba los gastos materiales de esta publicación y que acabó siendo también una convencida antifascista. La vida de María Teresa León, cuya identidad va transformándose en los años 30, años 40 y 50, está marcada, según ella misma, recoge en sus memorias las memorias de la melancolía por su encuentro con Alberti, que ella denomina, fue un flechazo amoroso, pero al mismo tiempo hubo un flechazo político importante, va a pasar de lo que denominamos la heroína danunciana de la izquierda, era una mujer de gran belleza, como todo el mundo sabe, a una militante comunista, con su mono azul, no se ve el mono, pero en muy poco tiempo. El Partido Comunista, la militancia comunista, su ligazón con los intelectuales antifascistas, su protagonismo en el segundo congreso de escritores antifascistas en Valencia en el año 37, sus primeros viajes en compañía de Alberti a la Unión Soviética en 1923, van a marcar una trayectoria en su vida personal, pero también en su vida política, que ya no la va a abandonar. Incluso, hasta que pierde la memoria, hasta que se pierde ese último recoveco de la memoria de Teresa o María Teresa León, ella siempre defendió el ideario comunista y viajó prácticamente por China, con Alberti, claro, por China, por Cuba, para ver las experiencias que se estaban desarrollando en ese país. Embarcó en este barco, el Mendoza, ya en el año 40, cuando consiguieron los dos, los visados, y llegaron a Chile. La vida de María Teresa León en Chile, en la primera etapa del exilio, después de Francia, obviamente, puede estar marcada por dos elementos. Uno va a ser la maternidad, la mamá de Aitana, tenía una foto con Aitana muy pequeña, pero no era una buena foto, recién llegada en el año 41 a Buenos Aires, y por eso no la he puesto, porque no se veía con nitidez. Y la necesidad que se ha visto esta mañana de buscarse un medio de vida. Y el medio de vida que se busca, como otras muchas exiliadas de élite, María Teresa León, en este caso, va a ser el periodismo radiofónico. Como periodista radiofónica y como periodista en distintos medios bonaerense, se ganó la vida durante bastantes años en Argentina. Tengo que ir resumiendo. El regreso a España es importante porque es la única del grupo que puede volver, que retorna, y retorna todavía en unas condiciones en las que, como ustedes ven, esa sonrisa es una sonrisa de felicidad. Es la sonrisa del reencuentro con la patria peregrina que tanto añora y que, en sus memorias, que son las memorias de todas las que he podido ver, de las mujeres que tenemos en este grupo, las memorias en las que el lirismo y la capacidad de emocionar y al mismo tiempo las emociones que ella transmite, pues son más importantes, esa doble vía, la vía de la razón, la vía del sentimiento, las memorias de la melancolía están cruzadas no solamente por esa melancolía que ella introduce en el título, sino por la pasión desde todos los puntos de vista. Esta frase la hago mía y me gustaría transmitirla porque, de alguna manera, dice mucho de cómo vivió ella, el exilio. Nosotros somos aquellos que miraron sus pensamientos uno por uno durante treinta años. Durante treinta años suspiramos por nuestro paraíso perdido, un paraíso único, nuestro. Entonces, esa tensión continua entre el centro que decíamos, el centro emocional, el centro político, el centro ideológico que había quedado atrás y esa búsqueda de la tierra prometida que era el reencuentro con España, pues lo tuvo a lo largo de toda su vida. De Matadonato, pues le hemos comentado, ya no hay tiempo, no voy a extenderme mucho más, pero sí señalar esa personalidad poliédrica, esa línea de fuga que la lleva a, finalmente, a triunfar en México, no como periodista, sino como actriz de teatro, una de las fundadoras del grupo Le Comediense. ella va a derivar hacia un teatro comprometido, un teatro minoritario, pero un teatro que llenaba las salas de la Ciudad de México, Distrito Federal, y fue reconocida y es reconocida con un premio que lleva su nombre en México. y hay más exiliadas porque teníamos el grupo, pero fuera del grupo tenemos a Constancia de la Mora, a Federica Monsen, que queda en Francia, se rompe, por tanto, esa geopolítica, esa frontera que era la frontera entre España, España, Hispanoamérica y luego el mundo anglosajón y otra exilada que también muy joven cruzó los Pirineos atada con 14 o 15 mujeres, todas chicas jóvenes que militaban en mujeres libres y una de ellas con un bebé que se iban pasando de noche unas a otras hasta llegar a los Pirineos, Sara Berenguer que muere también en el exilio francés muy cerca de Toulouse y que escribe una memoria más inclinada hacia la guerra civil española y hacia el éxodo a Francia y que se llama Entre el sol y la tormenta. He querido recoger también dentro de estas memorias políticas las distintas identidades o culturas que llevaron a mujeres socialistas, a mujeres anarquistas, a mujeres republicanas a escribirlas. no sé si me he ceñido, no veo a Matilde, muchas gracias, he corrido, me he dejado muchas cosas que, bueno, pues están ahí y que si esto, pues alguna vez, espero que sí, se publique aquí o en otros artículos que yo vaya dando a la luz, pues podré profundizar en ellos y para eso va a ser muy importante el diálogo, las preguntas que ustedes puedan hacerme, porque eso me va a hacer recapacitar y me va a hacer reflexionar. Es decir, yo tengo mi percepción y estas percepciones que yo he tomado después de convocar imaginariamente a mi grupo de exiliadas, las he convocado mediante sus fotos en una mesa, mediante sus memorias, mediante sus libros, mediante sus ideas. Ellas ya no hablaban, ya no me podían hablar, pero tenía la voz de ellas y tenía el pensamiento de ellas. Yo he tenido mi percepción, ustedes a su vez tendrán su propia percepción de estas republicanas y podrán tener la percepción de la percepción de lo que yo les he venido contando esta tarde. Desde luego, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su atención y pues sé que la hora no era la mejor de todas y bueno, gracias y espero que con sus preguntas pueda yo también abrirme más camino, hacerme más preguntas, plantearme más cuestiones, no tanto responder a las que ya me estoy haciendo como abrir el campo. Quiero abrir un abanico. Muchas gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina